Mola, voy, van, señoras y señores. Tengo a Marino Coliqueo y a Pablo Coliqueo. ¿Estamos bien? Qué apellidito, ¿no? Vamos. ¿Cómo le va, muchachos? Muy bien. ¿Qué se cuenta? Bien, contento. Primera vez acá en De Diez, disculpen, porque ya hemos transcurrido más de 700 programas. La primera vez, ¿no? Estamos de Diez ya. Debuten de Diez, perfecto. Estamos de Diez. Muchachos que se han adquerenciado acá en Mar del Plata, pero vienen de dónde? Nos estamos en la provincia de Buenos Aires. Ahí nacimos hace unos cuantos años. Y hace 20 que estamos radicados acá en Mar del Plata, que, digamos, es nuestra casa ya. Hace más tiempo de lo que vivimos allá en Los Toldos. Y muy contentos de tener esta oportunidad. Hace tiempo que esperábamos poder cantar acá con vos, con la gente. Así que contentos de estar acá. Esto me lo estás diciendo, eso es un cumplido, ¿no? ¿Me estás mintiendo o no? No, no, te miento, pero bien. Ah, perfecto. Muy bien. Yo ya identifico eso porque mi esposa es así también. Es así. Ahí viene el mangazo. Esto lo hago por vos, te dice todo. Bueno, bien. ¿Han hecho un laburo que es de investigación, de recuperar viejos sonidos, de la tradición mapuche? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació? ¿Cómo llegaron? Mirá, nosotros tenemos la suerte de venir de familia originaria. Nuestro papá, Coliqueo, nos da la sangre. Nacimos en un pueblo donde hay una comunidad mapuche de la cual formamos parte. Ahí mismo tuvimos la suerte que nuestra madre tuvo la lucidez de no dejarnos quedar únicamente con la historia que cuentan los libros, sino que supiésemos la historia de la familia en su máximo, de raíz. A partir de ahí, nosotros siempre nos dijo, esto es algo que tenemos grabado a fuego, esta es la historia que cuentan, esta es la historia que es, elijan ustedes dónde quieren estar parados. Y acá estamos. Qué bueno, qué buena onda. Bueno, y están haciendo esto hace cuánto ya? Hace 18 años. Espíritu. Fuimos ahora el 22 de noviembre, 18 años con la música. Bueno, ¿y se andan presentando por todos lados? Por suerte venimos con mucho trabajo. Ahora hace un mes y medio que arrancamos una gira, terminamos ahora, y en unos 10 días volvemos a arrancar otra, nos vamos para el sur, así que, no, muy contentos, mucho trabajo, con alegría. Bueno, ¿están para hacernos algo? Claro, gracias. ¿Estamos bien, director? ¿Vamos con Che Joven? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una canción que se llama A donde vive la flor. Bueno, dale, arranca, yo me voy, mirá. Che Joven, en vivo, en D10. Todo comienzo termina aquí, ¿Dónde pones tu mirada? El miedo busca dónde empezar a construir tus mortajas. Contrarrestando con la razón, armando una fantasía, El ciego ve por los ojos que en hombres grises se inspiran. No te hagas el que no ves, no busques un argumento, A ver si cuando sangrando, estando los pusimientos, ¿Dónde irá a parar aquella flor? Si le sacamos la tierra, irá la guerra del corazón, Los sismos y la inconsciencia. Quedarse quieto no es retirar de este mundo tus pisadas, En ellas podemos regresar, desaprendiendo ir al alma. Agradecido por la mujer que cuando llegas te abraza, En las heridas te pones sal, A recordar por dónde andas. Podemos ser el color, ser la luz y la esperanza, Por el hecho de existir, sin ser desnudo te abrazas, ¿Dónde irá a parar aquella flor? Si le sacamos la tierra, irá la guerra del corazón, Los sismos y la inconsciencia.